¿Qué tal a todos amigos? Bienvenidos a Uppercut, un día importante hoy, porque pelea Triple G contra Sereneta, pero porque también vamos a calentar esa pelea entre Canelo Álvarez y Calune Smith. Obviamente también vamos a hablar de la UFC porque se presenta con su última cartelera del 2020 y con muy buenas peleas, 15 peleas en la cartelera. Esto lo calentamos con Andrés Bermúdez, arrancamos. Andrés Bermúdez es viernes, el pollo lo sabe, se le viene un fin de semana bastante cargado a usted, porque yo sé que además de estar pendiente del boxeo, usted tiene que estar ahí al pie del cañón narrando esas 15 peleas con las que se viene la cartelera de la UFC. Sí María, ¿cómo estás? En el papel 15, pero ya el tema del COVID-19 ha entrado por ahí, así que al final del día veremos este sábado cuántas terminan. Oye, bonito, el arbolito que tienes ahí atrás, antes no vimos un saborcito, pero luce bonito. Una palmerita, una palmerita. Una palmerita. Pero oye, ya va, ya va, yo tengo que destacar hoy tu cabello. Tremendo, muy linda, de verdad. Para cerrar el año como debe ser, María. Y hoy, hoy hay acción de la buena porque regresa a Triple G, ¿no? Sí, regresa a Triple G, Andrés, y lo hace, ¿de qué manera? Porque es que ya vimos esa foto en las redes sociales, en el pesaje, en el que se ve bastante marcado, Andrés, con tremenda envergadura, con esos 38 años, y se ve tan bien físicamente, y sé que también está muy bien mentalmente, pero viene a afrontar este seremeta que para muchos ha sido una crítica, porque no es un oponente que le requiera mucho y que no sea muy conocido, ¿no? Y que además no tiene el bagaje que ya tiene Triple G. Pero bueno, sin duda es que va a ser una pelea que va a determinar mucho para su futuro, porque además de que va a determinar esas 21 defensas que estaría cumpliendo en el peso medio, estaría determinando si va a pelear o no contra el Canelo Álvarez por tercera vez. Sí, señor María, lo del Triple G sigue siendo impresionante, sobre todo el físico que tú ya hablabas, ¿no? Esa envergadura que tiene en cuanto a la corpulencia física, un hombre que está avanzado en edad, pero que es un hombre que trabaja sumamente profesional. Quizás no sea ese el rival para lucir seremeta, pero es un hombre que sabe boxear técnicamente bueno, y eso entonces para el espectáculo no vaya a ser tan llamativo. Creo que el favorito parte, obviamente, es el Triple G, pero no va a ser un combate fácil, para mí son algunos asaltos. Si finaliza la pelea del casaco, para mí sería el final del combate. Vamos a ver qué tiene. Importante también la manera como pueda ganar el día de hoy, que será determinante para conocer si nunca se enfrenta a Saúl el Canelo Álvarez, que es la pelea que todo el mundo quiere ver para el 2021 y que cerraría, señaría esa trilogía. Y es que la gente también le va a estar pidiendo demasiado y le va a estar exigiendo, porque después de esa pelea que hizo contra Derevyanchenko, en la que fue bastante apretada y que la gente esperaba quizás más de Triple G, ahora van a esperar que se presente muchísimo mejor, ¿no? Aunque en ese momento se dijo que él estaba peleando no en su 100%. Vamos a ver ahorita cómo viene, porque se ve bastante bien. Pero bueno, tenemos que hablar, Andrés, del Canelo Álvarez, porque mañana está enfrentando a Calún Smith, y es que toda esta semana se movieron muchísimo las redes sociales, Andrés, sobre todo por esa foto que vimos en ese cara a cara, que se vio por primera vez entre Canelo y Calún Smith, en donde se nota, a leguas, Andrés, la altura, la diferencia de altura entre ambos. Sí, Calún Smith es un 6'3", María, y Canelo 5'8", 5'9". O sea, la diferencia es notoria, pero no es la primera vez que van a enfrentar a un hombre más alto que él, obviamente, es sumamente alto. O sea, en la foto con Eddie Herr, Eddie Herr, y tú lo conoces en persona, es un hombre alto, María, mira dónde está Calún Smith. Ahora, que le dificulta la pelea, si sale a Javier Calún Smith, como pensamos lo vaya a hacer en los primeros asaltos, quizás por ahí le dificulta un poquito el tapatío. Pero poco a poco, si algo tiene Canelo, es saber acortar la distancia. Lo hizo contra Javier, lo hizo contra Daniel Jacobs, y lo ha venido haciendo durante toda su carrera. El golpeo al puerto va a ser la clave, María, que es un hombre alto. Trabajar primero a los costados y por ahí se va a ir metiendo Saúl Álvarez. Te digo, yo creo que el Canelo inclusive gana por la vía del knockout, que es un buen rival, puede ser hasta el mejor rival de la 168, pero va a demostrarle el Canelo de lo que está hecho y por qué es el número uno del mundo del boxeo. Va a adueñarse de un cinturón importante también de la división a dar un golpe de autoridad. Yo creo que ganándole a Callum Smith solamente le gustaría enfrentar a Callum Plan, a Billy Joe Saunders, pero es plantar bandera y es callar bocas para el Canelo Álvarez. Y hacerlo, a ver a que lo sabe hacer, boxeando bien. Y repito, creo que va a golpear los costados con los canchos y creo que va a cortar la distancia. Yo lo voy a aportar la distancia luego de un cuarto asalto, tercero, cuarto, donde ya pruebe la pegada también de Callum Smith. Callum Smith, María, tiene pegada. Callum Smith es peligroso y Callum Smith tiene chance de ganarle al Canelo, pero el favorito es el mexicano. Correcto, Andrés. Y es que sin duda no hay cómo decir que no es el mejor libra por libra, aunque obviamente vamos a esperar qué resultado nos da la pelea, pero es que yo creo que eso es lo que diferencia al Canelo sobre un Crawford, sobre muchos campeones, porque es precisamente él tomando riesgos, ¿no? Siempre enfrentando a oponentes que le suponen riesgos como fue en su momento Jacobs, como fue el mismo Triple G, como fue Kovalev, porque son contrincantes, son campeones legítimos, Andrés, y Canelo lo ha sabido llevar a cabo. Ahora, enfrentar a este Callum Smith, yo te quiero preguntar, ya me dijiste cómo crees que va a llegar Canelo, que es tratar de ir cerca a Callum Smith, cerrar y ir al cuerpo, pero ¿cuál crees tú que podría ser una de las debilidades del Canelo y que Callum Smith podría aprovechar? Es que Canelo ha venido luciendo hermético, ¿no? Buscarle una debilidad yo creo que sería difícil, pero sí destaco lo que hizo usted Jey Kovalev, que pierde por no pa'o contra el Canelo, pero los primeros azaltos lo ganó a Canelo. ¿Cómo lo ganó? Boxeando en la distancia al Canelo, con un buen jab. Ahora, Kovalev no lanzó un jab de poder, o sea, siempre fue un jab defensivo. De defensa. Y el partido que gana al Canelo, por un tiempo hasta que el Canelo dijo, no, no, yo le voy al frente porque ese ya no me va a lastimar. Ahora, si Carlos Smith lanza un jab bien plantado, un jab de poder que ponga respeto y que después pueda contragolpear con la mano derecha, el cantar será otro. Vamos a ver qué sucede. Los primeros cuatro o cinco asaltos van a ser determinantes, sobre todo para Callum Smith, de ver anímicamente cómo le va, porque si a Callum Smith le está dando el resultado y tiene el cargo, es algo clave en esta pelea. Clave con el Canelo. Acabó la pelea con poco tiempo de combate, veníamos de una pandemia, hay que ver físicamente cómo está este peleador, pero si Callum Smith logra imponer ese jab y logra también imponer la mano derecha, sobre todo a Mariela los primeros asaltos, eso le ganaría en confianza, creo que la pelea va a ser bien, bien cerrada. Y estamos invitando también a la gente, a los que nos siguen a través de las redes sociales, para que opinen. Yo creo que el Canelo gana y que gana por nosotros, pero que la gente de su opinión y piense, ¿quién gana y por qué? ¿Cuál es la razón, el motivo para que puedan llevarse la victoria? Yo también me atrevo a decir que gana por knockout, nada más por lo último que vimos que fue contra Kovalev, que precisamente era un contrincante más alto que él y lo logró noquear. Así que yo, y creo que además viene mentalmente muy preparado, Edi Reynoso lo dijo, la altura no va a ser realmente un determinante, porque ya lo sabíamos y nos preparamos para ello. Pero bueno, que la gente nos diga qué piensan, qué esperan del Canelo, ya veremos este fin de semana qué pasa. Ahora vámonos para el round número 2. Porque tenemos que hablar del último evento de la UFC, que se va a llevar a cabo en Las Vegas. Andrés, el último evento de este año. Dana White, que la sacó del estadio, con esos eventos que logró llevar a cabo en medio de una pandemia. Y ahora, la pelea se la va a hacer entre Wonder Boy, Stephen Thompson, versus Geoff Neal, que está buscando una oportunidad en ese peso, Welter, de sobresalir. Creo que es la mejor oportunidad que le están dando. Tengo entendido que ha ganado sus últimas cinco peleas en la UFC, así que viene en buena racha. Este es el evento estelar del día de mañana, el día sábado. Recordemos que la pelea de Chimaes contra Leon Edwards se terminaba cayendo por el tema del COVID-19. Pero yo creo que, como tú lo mencionas, es Neal que llega en rachado por varias victorias consecutivas y que quiere, obviamente, posicionarse para tener pronto una oportunidad particular. Pero del lado del Wonder Boy Thompson, puedo destacar que es un hombre peligroso, es un hombre ofensivo, viene de ganarle a Vicente Luz, que en el pasado, inclusive, le ganó a uno de sus favoritos, a Borrito Mamidal, y es peligroso el Wonder Boy Thompson. Va a ser una pelea, sobre todo entretenida, pero para mí, el pleito que se lleva los reflectores y se va a robar el show el día sábado, es el combate en donde está uno de los nuestros. El ecuatoriano, el Chico, viene plantando banderas en un tremendo 2020. Oye, lo robaron contra el campeonato, pero luego demostró contra Chono Maggi de lo que estaba hecho al ganarle. Le quitó el invicto. Señor, está enfrentando a un histórico, María, como José Aldo. Es que, Andrés, aquí hay dos cosas, porque José Aldo no se ha podido, ¿cómo se dice eso? Como no ha podido mostrarse en esta división de Peso Gallo. Recordemos que es un campeón, fue campeón seis años en el Peso Pluma, pero cuando entró al Peso Gallo, suma tres derrotas, dos derrotas consecutivas. La anterior había sido en Peso Pluma, pero es un momento para él, para demostrar si tiene ese poder para seguir adelante, para poder ir otra vez por un título, porque perdió esa oportunidad contra Peter Jan. Y por su lado, el Chito Vera es una oportunidad sin duda para postularse luego también por un título y para demostrar que es una de las nuevas promesas en ese Peso Gallo. En el 2019 perdí una pelea que muchos lo vieron ganar a José Aldo. Y este año se le dio la oportunidad titular, enfrentó a Peter Jan, al principio de la pelea tuvo un buen combate, termina siendo noqueado, pero en una buena pelea. yo creo que Chito Vera viene en tremendo momento. Para mí le llegó la hora de la verdad ser rival, es la pelea de su vida, porque es un gran rival con un gran nombre. Si el Chito Vera le gana a José Aldo, está para cosas grandes en el cuartoniano. Por supuesto, 100%. Para mí es un choque bien parejo. Inclusive te digo, María, yo veo un choque 50-50 entre José Aldo y el Chito Vera, pero si van a robar el choque de eso, no me cabe la menor duda. Si van a robar el choque. Sí, sí, sí. Sí, la coestelar, sin duda que va a ser la pelea estelar de la noche. Pero bueno, Andrés, antes de despedirnos, no sé si usted quería hacer un comentario por ahí de algo que estamos viendo últimamente y es sobre J. Cole, todo lo que se está generando alrededor de estos youtubers, porque no se cansan de retar a grandes boxeadores, sino ahora a peleadores como fue MacGregor y por ahí ya salió también Don Romero. Hay días también que le dijo, oye, está bueno, pero para patiarte el trasero, yo creo que también es para que, para tratar de aplacar un poquito, ¿no? Porque para ver si está convencido. Me digo, no le va a hacer nada porque sabe cómo es el espectáculo, pero si enfrento un muchacho reactivo a un peleador de M&M, de estos bien alocados, estilo Nate Diaz, sí la va a pasar. No, Andrés, no estaba. Y antes de cerrar, tengo que destacar de nuevo, te felicito por el cabello, te quedó excelente, excelente para estas fiestas de Navidad. Claro que sí, Andrés, para empezar, el 2021 como se debe. Pero bueno, Andrés, nos vemos el lunes con todo lo que nos queda. A ver, no veo regalo, no veo regalo. Todavía no es 24 de diciembre, usted se espera, se me calma. Ahí estamos hablando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!